¿Qué es criar unos hijos? Una decisión. ¿Qué es ser dominicano? Una decisión. Ah, en la infidelidad no. Eso no fue una decisión. Fui sorprendido por el destino. Este domingo en Cero Excusas recibimos al licenciado Mario Minaya. No es que eso, la gente para estar mejor sea infiel. Por favor, dominicano, no retuerce el dato. Es que si ya usted se vio en el problema, se vio en el accidente, usted aproveche los aprendizajes que eso genera. Además, nos acompaña el talentoso Wilson Cabral y le damos formal bienvenida a la familia de Cero Excusas a José Matos. No, estoy soltero, estoy triste de hecho. Y yo quiero aprovechar este momento también, este conversatorio, para yo de alguna forma acercarme a mi recién fallecido matrimonio. No te lo pierdas, domingo a las 3 de la tarde por Telesistema Canal 11, un canal de emociones. ¡Sofío! ¡Sofío!